Camandú como la birra, vaya pedazo birra. Es que ahora es muy temprano por la mañana. Nos vamos a levantar a las 4 y media, o 4, no, perdona, para estar aquí como a las 5 y media. Estamos aquí haciendo picnic. Ya hemos llegado a Lukla. Acabamos de dejar Lukla y vamos a Zapakdin. teph teph y b b c b Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver. Gracias. Esto en Barna no sería. Yo flipo con la gente aquí. Es una buena onda. Y ahora nos vamos a comer una pedazo pizza. Sé que no es que sea muy, muy neparito. Bueno, este plato sí, la verdad. Y ala. Hasta luego. Hasta luego. Estamos aquí haciendo un picnic. Aquí te ves. Lo voy a curar. Se me cae. Me cae tu huevo. Me cae tu huevo. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos llegado, papi! ¡Sí! Ya hemos llegado a Lukla. Acabamos de aterrizar. Pero muy bien, muy bien. Vamos a seguir. ¿Me tocaba? ¿Me quedas? ¿Me quedas? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Día uno. Acabamos de dejar Lukla y vamos a Zapagdín donde comeremos en un par de horitas, más o menos. Es la primera etapa. ¿No? Sí. Y ya no te caigas. ¡Gracias! 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 fijaros estos son los baby trees que es un proyecto de pasan para reforestar el himalaya aquí es donde los plantan digamos y cuando ya tienen cierto tamaño los llevan a plantar pues hay donde veis ahí al fondo al bosque estos que veis ahí son plantados todos esos que veis ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.